Ahí está Adolfo, ahí está Adolfo, estamos en el Facebook Live de Puerto Rico Gana para que sepa que no se quita en los comerciales, está ahí y lo vamos a hacer todos los días para que sepa, no es que vamos a hacer el show de hoy, no, vamos a hacerlo todos los días, así que va a tener el tiempo, la hora en su bicicleta para que sepa papito. Bueno mis amigos continuamos de Puerto Rico Gana, información bien importante, óyeme, ¿sabías que cuando juegas a las loterías de Puerto Rico ganas tú y también gana Puerto Rico? Sí, cada recaudo se invierte en la salud como en el fondo de enfermedades catastróficas, el deporte con el comité olímpico y el albergo olímpico de Puerto Rico, la educación con el fondo de becas de la UPR y la infraestructura del país con el fondo de equiparación municipal, además aportas al programa de subsidios de arrendamientos y mejoras para viviendas de personas de mayor edad con ingresos bajos, ya sabes, buscando tu suerte también ayudas a Puerto Rico, más detalles en loteríasdepuertorrico.pr.gov Y ahora, señoras y señores, lo que a ustedes les gusta, mira, mira Adolfo, mira Adolfo ahí, mira Adolfo, oye Adolfo, ¿cómo va? ¿Va bien? El nuevo entretenimiento es finito, me va subiendo la cuesta y me tiene loco, muy bien. Bueno Adolfo, pero yo sigo acá, sigo acá con la buena gente de Nucke University, óyeme, acelera tu carrera en verano y escucha bien, con menos carga académica, Nucke University ha diseñado una nueva opción que te permite estudiar la carrera que te apasiona, con menos carga académica por término, matrículate en áreas como enfermería, salud, justicia criminal, administración de empresas y más. Entra ahora en, mira, así mismo, university.nucke.edu. Vamos, que las clases comienzan el 17 de mayo, acelera tu carrera este verano en Nucke. Bueno, tengo ya los preparados a Santiago, Santiago, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bienvenido Santiago, nos vamos con el abecedario, va a tener el tiempo en pantalla, va a tener el tiempo en pantalla y yo le voy a hacer, mire, le voy a pedir cosas con las letras del abecedario de la A hasta la Z. Santiago, ¿de qué pueblo viene? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Perfecto. Óyeme Santiago, ¿sabe cómo es el juego? Yo le pido algo con cada letra del abecedario y tiene un minuto treinta. Si no te la sabes, me dice, me puede decir paso para que tengas una oportunidad para la próxima letra, ¿está bien? Ok. Muy bien, Santiago. Santiago, un minuto treinta, jueguen con nosotros en su casa, juego del abecedario, comenzamos ya. Santiago, dime un artículo que refresca con la letra A. Agua. Dime un pueblo de Puerto Rico con la letra B. Bayamón. Dime un artículo de cocina con la letra C. Cuchara. Dime un juego de mesa con la letra D. Dómino. Escultura que represente una figura humana con la E. Paso. Reunión para festejar con la F. Fiesta. Una planta con la G. Pirasol. Alimento dulce que se come frío con la H. Helado. Estación del año con la I. Invierno. Un animal con la J. Jirafa. Arte marcial con la K. Karate. Parte de la boca con la L. Con la L. Vengua. Ajá. Més del año con la M. Noviembre. País con la N. Nicaragua. Se conocen como ballenas asesinas con la O. Orca. Una fruta con la P. Pera. Alimento que pertenece a los lácteos con la Q. Uva. Con la Q. Con la Q. Sí. Kiwi. Fenómeno natural de descarga eléctrica con la R. Tiempo. Ok, Santiago, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Vamos con mi amigo, mi amiga Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, ¿de qué pueblo vienes, Stephanie? De Tu Alta. De Tu Alta, mira. Ahí está la tocalla, Stephanie. Stephanie, un minuto treinta. Si te la sabe, la contesta. Y si no, me dices paso para darte oportunidad que sigas contestando. ¿Está bien, mi amor? Ok. Doscientos dólares en juego. Un minuto treinta, comenzamos. Ya. Dime un pueblo de Puerto Rico con la letra A. Arecibo. Rama de la biología con la letra B. Paso. Artículo de limpieza con la C. Paso. Dime un juego con la letra D. Paso. Capa de la atmósfera con la E. Paso. Parte del cuerpo con la F. Me puede decir paso. Paso. Dime un ave con la G de gato. Paso. Figura geométrica con la H. Paso. Dime un país con la I. Un país. País con la I. Irlanda. Irlanda. Personaje infantil con la J. Paso. Grado escolar con la K. Kindle. Persona ilustre con la L. Paso. Periodista con la M. Periodista con la M. Paso. Tengo Adolfo ahí. Adolfo, ¿cómo vas? Bueno, llevamos 46 minutos. Muy bien. Sigue ahí que todavía te faltan 15 minutitos. Vamos, vamos. Ok, señoras y señores. Seguimos con nuestra buena gente de MMM. Óyeme. Si eres afiliado de Medicare Platino, préstame atención un momentito porque con MMM Valor Platino y su plan de show, ahorras un montón, como 1,735 dólares con 20 centavos anuales. En la parte B, eso es 144 dólares con 60 centavos al mes. Eso está bien bueno. Mira, solo MMM es la cubierta más completa que vela por tus ahorros y te pone al día con tu salud. Obtienes también cero copago en medicamentos genéricos de marca y dental. Mira, para que te mantenga tus condiciones controladas y sonrías de show, además recibes 450 al año en espejuelos y 100 dólares en OTC cada tres meses y transporte ilimitado. Yo que tú me voy para MMM, pero a millas. Ya lo sabes, si aún no estás con MMM, cámbiate a hoy mismo llamando y orientándote con el que cuida tu salud y tu bolsillo. ¿Quién más? MMM. Tengo aquí presencial a Berky. Berky, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, gracias, señor. Qué bueno que estás con nosotros, Berky. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? Cidra. ¿De Cidra? ¿Dónde se puede ir a comer? Bueno, en Cidra. ¿En qué sitio? Al restaurante Guácaras en Sport Bar. ¿Guácaras? En Sport Bar. Guácaras Sport Bar. Guácaras. ¿Y allí venden, qué venden allá? Allí venden de todo. Venden mofongo y... Mofongo, fritura, de todo. Para Cidra, para Guácaras Sport Bar. Ahí está. Remundi ya lo está googleando ahí. Remundi ya está en el Instagram, ¿sabes? Que Remundi tiene el bombillip. Ya está allá. Óyeme, Berky. Mire, yo tengo hasta 200 dólares para usted. En cada línea hay una sola ficha roja. Si usted me dice dónde está la roja, yo le voy a dar 20 dólares por cada roja que usted encuentre. Hasta un máximo de 200 dólares. Preparada, Berky. Ok. Berky, comenzamos. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En su lado. Mi lado. No, estaba en su lado. ¿En dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro. No. Estaba en mi lado. Berky, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. En su lado. Sí, tiene 20 pesitos ya. Eso es bueno. Berky, ¿en su lado, mi lado o el centro? En su lado. Mi lado. Sí, tiene 40. ¡Calentó! Berky, ¿en su lado, mi lado o el centro? Centro. ¡Sí! ¡Qué rayos! Berky, ¿en su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En su lado? No, estaba en el lado mío. Tranquila. ¿Su lado, mi lado o el centro? En mi lado. No, estaba en el medio. ¿En su lado, mi lado o el centro? En su lado. En mi lado. No, estaba en su lado. Berky, ¿en su lado, mi lado o el centro? En su lado. Mi lado. ¡No! Estaba en el medio. Berky, ¿te quieres llevar los 60 pesos ya garantizado y juegas por 20 pesos? ¿Quieres jugar todo o nada? Vámonos a todo o nada. Pero si pierdes, pierdes todo. Ni modo. 200 dólares. Los bravos de sidra. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Sí. Así mismo. Berky, ¿dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En mi lado. En su lado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Berky, ¿lo pierdes todo? ¡Ay, ay, ay! Una, dos... ¡Sí! ¡Qué rayos! ¡Y la pegó la sidra! ¡Muy bien! ¡Oh! Así se dice Berky, cidreña. Cidreña de corazón. Cidreña de corazón. Vamos, una pausa. Vengo rápido hasta Puerto Rico. Estamos en vivo. Sigue Adolfo, sigue Adolfo. Adolfo, 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 Adolfo. Mmm.